Muy buenas tardes, ¿qué tal están? Me ubico próximo entre las 13 y 14 horas en la zona de Madrid en España para el lunes 15 de mayo. Y para el día de hoy voy a analizar algunas premisas que tenemos que tener muy en cuenta para la plata. Bien, la plata, como claramente podemos apreciar en la gráfica de tiempo diario que adjunto al presente vídeo, ha protagonizado una estricta caída en vertical desde la llegada de sus precios a la zona de relevancia de los 18.618. Cabe resaltar que en la trayectoria de tal caída tan abrupta, el commodity se ha llevado por delante una media móvil de 200 periodos, así como la línea de tendencia ascendente que estaba dibujando el metal. Como también la zona de relevancia de los 16.912. El quiebre de todos estos parámetros sin duda vuelve a reforzar el selgo general bajista que viene desempeñando la materia prima en cuestión. También el quiebre o destrucción de la línea de tendencia ascendente que comenté hace unos segundos representa la ruptura de la base de la cuña de la tendencia principal que nos está dibujando la plata. Ya en el momento actual de cotización, la plata parece querer efectuar una corrección lógica después de la estricta caída que marcó en sus respectivos precios. De tal manera que el quiebre de los 16.175 podría marcar una visita rápida a zonas de los 15.709, a cuyo quiebre del mismo podría lastrar nuevas y grandes caídas en el commodity. Puesto que hablo de zonas no visitadas cómodamente por los precios desde principios del año 2016. Por el momento sin riesgo de posible cambio de tendencia mientras que la plata no intente una nueva escalada por encima de los 16.912. Permítanme recordarles que pueden aprovechar las ventajas de operar con materias primas en la plataforma de Metrotrader 5 que nos ofrece el broker ActiveTrade. Donde sin duda podrán aprovecharse tanto de mercados alcistas como bajistas de la forma más flexible. Por mi parte nada más, darle las gracias por la atención prestada y desearles un excelente trading. Gracias por ver el video.